El día realmente muy triste, muy triste, nos vamos a subir y vamos a acompañar la actualidad y la actualidad nos marca una noticia realmente que nos pega una piña en la boca del estómago. Hoy a la mañana nos despertamos con esta noticia, una niña de solamente 11 años que iba al colegio y fue asesinada, porque eso fue lo que ocurrió, en manos de otro niño. Estamos hablando de un pibe de 14 años y otro de 19. Quiero medir exactamente mis palabras en el día de hoy, porque estamos a muy poco de las FASO y cualquier declaración que uno pueda hacer puede llegar a ser interpretada como una declaración política y lejos está de mí. Este tema, este tema de la inseguridad, este tema que nos viene golpeando hace tanto, tanto, tanto tiempo a todos los argentinos, es un tema que nos convoca absolutamente a todos. Es un día triste. ¿Qué cosa más triste puede pasar que una niña asesinada por otro niño? Cuando venía al canal escuché la lista de delitos que cometió uno de los asesinos, el de 19 años. Y estamos hablando de una lista de más de 20 hechos. Y realmente me quitan como las esperanzas de todo, porque soy argentina, porque soy ciudadana, porque soy laburante y porque soy mamá. Así que lo que quiero compartir con ustedes es esta profunda tristeza que entiendo que esta noticia nos golpea a todos exactamente por igual. De alguna manera también celebro que esto no sea tomado como un acto en el cual se suben otros y hacen campaña política, porque realmente sería algo tristísimo. También de alguna manera está bien que los candidatos hayan bajado sus actos y cierres de campaña en señal de respeto a esta familia que hoy tiene que estar despidiendo a su hija de tan solo 11 años. Así que, bueno, nada, que esto, a pesar de lo trágico que es, ilumine a toda nuestra clase política para que de una muy buena vez y para siempre se empiece a abordar, por ejemplo, este tema en profundidad con medidas a largo plazo y que realmente haga un cambio para todos los argentinos. Eso es lo que quiero decir. Gracias. 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 Gracias.